No serás encendedor, pero me prendes el cigarro, a este truco lo llamo, ¡decepcionar a mi familia! Te invito a salir conmigo, ventajas, salir, desventajas, conmigo. Recuerda que si vas a la escuela, o trabajo, debes alimentarte con algo saludable, para poder tener un mejor rendimiento. Yare yare, aliméntate bien, o te daré honor a madrazo. ¡Ya dejen de dibujarme, culiando con el kakuin! A veces solo tienes que decir, yare yare doce, y seguir con tu vida. No dejes que el 2020, te haga sentir mal. Madrealo, y demuéstrale que tú puedes. Tu carita hermosa, es lo único que ha hecho que no me suicide. ¡Ama! Se cancelaron las clases. ¡Las cancelé yo! Nos mandaron por un reporte, prefe. Yare yare. El profe deja bastante tarea, como si enseñara muy chingón. Pinche felicidad que traigo aquí atorada, desde que te conocí. Buenos días a todos, menos a la morra gritona del salón. A eso díganle que se calle. Voy por cigarros, alguien quiere que le traiga a su papá. Tú haces, que mis días pasen de uno. Aú, la raza que tiene foto de perfil de yoyos, es la raza más poderosa. ¡Hora! Todo, todo el universo está provocándome, y nuestro amor en evolución, nuestro amor en evolución.